¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes al comienzo más épico de Descontroland 2.0 Y estamos aquí con Rizzerbeck. ¿Cómo estás, Rizzer? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están, muchachos? Yo estoy bastante contento de estar en este segundo episodio de Descontroland 2.0 Segundo episodio de Descontroland, sí, porque el primero, el primero lo grabamos para el canal de Rizzer Ya saben que el canal de Rizzerbeck va a estar en la descripción para que puedan seguir la hilación de la historia Vamos a estar grabando uno y uno, el primer capítulo salió en su canal, el segundo estará en el mío, el tercero en el de él Y así, sustantivamente, ¿no? Nones en el mío y pares en el de Epsilon, muchachos Exactamente Epsilon, ¿cuánto tiempo, Epsilon? Mira, te creció barba, Epsilon ¿Cuánto tiempo? ¿Estoy barbón? ¿A poco no? ¿A poco no? Parecía que tienes barba Todos decían que si Rizzer y yo nos peleamos, que qué pasó, que descontrolan, que ya no salen Que se comieron a Epsilon Pero la verdad es que la única afición de la comida que tengo es a la carne de zombie Exactamente Eso sí, aunque se muera Rizzer, se la va a seguir comiendo, a él le vale caca Mira nada más, ya me sale mi humito así de color feo Sí, de que te estás pudriendo por dentro, ¿no? Te estoy pudriendo, Epsilon, guácala Literalmente Rizzer se está pudriendo por dentro Pero bueno, a él le gusta la carne de zombie ¿Quién soy yo para criticar lo que le gusta? Yo no soy quien para criticar lo que la gente se mete en la boca Mientras sea carne de zombie, no hay problema Ok, muchachos, estamos en esta casa Además, Rizzer no fue específico en qué carne, ¿no? Cállate Bueno, no es una casa, es una cueva Esta es nuestra cueva, la encontramos comenzando el episodio De hecho, spawneamos cerca de aquí Y nos dimos cuenta que estaría buena para hacer nuestras casas bajo tierra A ver si podemos evitar a los mobs A ver si encontramos una manera de evitarlos, ¿no? De hecho, Epsilon empezó como... Queríamos hacer una guarida aquí, pero luego pensamos en grande Sí Y al ver ese árbol que Epsilon plantó por magia Vamos a hacer una ciudad Si, vamos a hacer una ciudad aquí y albergar, pues no sé a quién Pero vamos a hacer una ciudad No, nos podemos traer aldeanos, men ¿Podríamos traernos aldeanos? ¿Cómo nos traemos aldeanos? ¿Sabes tú? ¿Cómo se le puede hacer? Con unas lianas y se las pegamos al cuello y los mobs con las vacas, ¿no? Pues quién sabe Pero alguna forma encontraremos de mantener esto como una ciudad Si no, pues Rizzer y yo seremos los únicos habitantes de esta tierra Aquí vamos a tener corralitos con vacas Preséntales a Jaquelino Preséntales a nuestro invitado Ese que está allá No lo voy a voltear a ver directamente porque en cualquier ratito se molesta Es medio cascarrabia, es nuestro inquilino Pero, uy, pero por lo pronto es nuestro inquilino llamado Endermanio ¿Cómo se llama? No, Jaquelino, men Jaquelino el Enderman Vamos a cantar Jaquelino y enoquino No lo sabemos, muchachos Se llama Jaquelino el Enderman De hecho, la cueva no tiene nombre La cueva no tiene nombre Siempre nosotros dijimos que era la descontrolan cueva Pero si ustedes le hallan un mejor nombre que ese Por favor déjennoslo en los comentarios para ver si le podemos poner un nombre ya oficial Nosotros le dijimos descontrolan cueva nada más así como Porque sí, se nos ocurrió lo primero Pero antes de seguir avanzando en esto Antes de seguir avanzando Quiero aclarar una cosa Y es que Ya, por favor Stop el spam de que Riser ¿Qué te pasó? ¿Te comiste a Epsilon o qué? No, no pasó nada Epsilon y yo Riser y yo no estamos peleados No me lo comí No lo dejé en ninguna esquina Riser y yo nos llevamos Perfectamente bien La razón por la que no subíamos descontrolan Pues eran asuntos personales Y después se convirtió ya en un asunto del servidor Ya Descontrolan 1.0 Desapareció por completo Créanme que hicimos nuestro mayor esfuerzo por recuperarlo Pero ya no se pudo Así que nuestra segunda opción fue esta Traer descontrolan 2.0 Para que La serie Si no continuó Por lo menos tuviera un nuevo comienzo ¿No? Y queremos que este comienzo Sea mejor incluso Que el de descontrolan 1.0 ¿Tú qué dices Riser? Pues incluso le daremos Mucha más continuidad Que a descontrolan normal O sea si descontrolan normal Les gustó Esta madre Les va a encantar muchachos Van a ver que el episodio sale Y van a decir ¡No va! Van a ir por sus palomas O se van a ir a sentar a comer Cuidado que Adelino Están a dar de bien Y van a poner descontrolan Sí, sí lo vi al desgraciado Porque No, de hecho no hay que salir Está hecho de noche Bueno Algo muy importante Debemos ir a buscar las camas En cuanto se haga de día Así es Nos pelamos a buscar las ovejas Porque igual manera No me gusta Porque como ahí arriba chicos Hay un agujero Un hoyo Un joyo Un joyo Por ahí se filtran los zombies Entonces uno está tranquilo Por aquí Casteando Y de repente te llueve Un esqueleto Te llueve Tal cual Oye Pero por qué estás picando aquí ¿Por qué estás picando aquí vato? Yo Pues por hiperactivo men ¿Por qué más? Pero estás haciendo más sombras Para que spawnen más mobs Ah, pero es que aquí Va a venir Jaquelino A bañarse ¿Ya estás construyendo tu casa? ¿O qué onda? No, no sé Se me hizo que se iba a ver bonito Así que dije Vamos a darle Pero bueno Hay que antorchar Hay que antorchar todo muy bien Porque si no Van a estar spawneando Por todos lados Los desgraciatis Sí, pero no Ya está más o menos guardiado He intentado hacer lo mejor que puedo Pero obviamente Como es un comienzo Pues recursos no es lo que nos sobra ¿Sabes? No Así que intentamos hacer lo que Aunque Descontrolant Yo ya estuviera avanzado No nos sobraban recursos tampoco De hecho en Descontrolant Estábamos en la calle Sí, nos quedamos en la calle Completamente No tan en la calle Porque cada quien tenía sus casas Y ahí eran unas cositas Pero realmente lo de valor Lo que cargamos Es como cuando acabas tú De cubierto aguinaldo navideño Así es Te asaltan saliendo Haz de cuenta Así quedamos Así quedamos Pobres 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 Quedamos Bien pobres Pero bueno Lo disfrutamos Mientras lo tuvimos ¿No? Sí, igual Si nos sacó Alguna risa ¿Para qué son los diamantes Si no son para disfrutarse? ¿Para qué? Oye, aquí hay demasiado carbón Oye, hay un Kripa De este lado Déjame el bol Le voy a dar materile ¡Matarile! Dale A ver, señor Kripa Dale, favo, papi Uno, dos, tres, cuatro Kripa ¡Uy, no, 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 no ¡Kripa! También hay una araña Eh, Kripa Eh, Kripa Te chingas, perro Listo, muerto Ahora sí Muerto ¿Dónde está la araña? Tengo mucho carbón ¿Cuál araña dices? No, era un murciélago Es que estoy ciego Se te cruzaron los cables, mi riser Bueno, ahorita el plan Ya está amaneciendo El plan de este capítulo Es salir a ver si encontramos ovejas Porque lo único que alcanzamos a ver Antes de entrar fue cerdos Es lo único que tenemos a nuestro alcance Así que Queremos ir a buscar a ver si hay ovejas Y no, no vamos a poder crear nuestras camas Y tendremos que sobrevivir cada noche Peleando contra mobs Que yo, por mí no hay problema, eh Sería una buena forma de conseguir mucha experiencia Yo ya estoy fuera, de hecho Si gusta usted venir, joven Yo si no duermo a Epsilon Me pongo de malas, eh Si usted gusta venir, joven Yo ya estoy acá Ahí voy, joven Estaba poniendo unos guardas Oye, y no vamos a dejar ni un tragaluz Ni nada Yo digo que hay que dejar un tragaluz, ¿no? Sí, igual con arena Y hacer unos buenos, este Sí, unos cristalitos Ajá Sí, igual podemos hacer unos tragaluzes Estaría bueno, ¿no? Pero por Por mientras, Epsilon Hay que Hay que buscar las camas Yo como todo noob Voy a aplicar la vieja confiable ¿Cuál es la vieja confiable aquí? Espero no morir Dejar así como que esta cosa Mira, a verlo No, de hecho dejarla ¿Dónde estás? Estás en la cuerda todavía, ¿no? No, no, no Voltea Ah, la torre ¿Vas a dejar la torre? Sí, pero a lo mejor la voy a poner La voy a poner cerca del agua Porque si la pongo aquí cuando caiga Me va a quitar demasiada vida Exacto Este... Exacto Mira, hay una araña aquí Y no hace nada Porque como es de día Se hacen mansitas las arañas Mira Hola, señora araña Eh Bueno, esta de acá no hace nada Esta de acá no hace nada Hola, señora araña Mira, se va a violar a la otra araña No puedo creer A mí me sigue persiguiendo esta Mira, está en... Está en falla ¿Está en falla? Quítese, señor pulpo A ver Ponte por acá para la miniatura Ponte como por este laredo Para la miniatura Ándele Ándele por ahí mero No puede faltar tu... No, la miniatura Su carne de zombie, ¿verdad? La miniatura Es que... Está... Está bueno el lugar Y luego la... Tenemos buena iluminación Todo se presta para una buena foto Oye Con... Con dos de... Con dos de hilo No, cuatro de hilo Se puede crear uno de... Un bloque de lana Según yo ¿Estoy en lo cierto o no? Creo que eran más, ¿no? La verdad no sé La verdad no sé ¿Ves ovejas, tú? Nope A ver De hecho debí haber aprovechado La estancia ahí arriba Para ver Pero bueno Se me fue la onda Así que vamos a buscar Epsilon Ya tenemos el pico De referencia ¿Sabes qué? Antes de ir Voy a hacer una cosa Aguántame las carnes ¿Qué? Aguántame las carnes Y ahorita te voy a mostrar Qué es lo que vamos a hacer Para... Uy, no, 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 no Señores, juecitos Espérense Hay dos esqueletos ¿Se están rompiendo ya la jeta? Hay dos esqueletos abajo Necesito el baiteo, Rizzer ¿Te prestas para el baiteo o qué onda? Ahí voy ¿Dónde andas? Ahí voy Hay dos esqueletos Como no me salió de la entrada Aquí estoy ¿Qué onda? A ver, aquí estoy ¡Eh, puto! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Eh, eh! Ahí va uno Ahí va ¡Eh! ¡Mi mamá es mi novia! A ver ¡Oh! ¡Me saqué un arco! ¡Me saqué un arco! A ver, dale, dale A ver si te saca otro ¡Oh, sí! Le dije que su mamá Era mi novia Y se me echó encima Y se enojó No, en serio Le dije Y en lugar de tirarme flechazos Se me echó encima Tiró el arco Y me empezó a dar de escorrones Lo bueno es que lo matamos ¿Con otro árbol, men? Ya tenemos otro árbol Mira lo que voy a hacer, eh Nomás Guáchate esto Voy a sacar mi carne de Porky Voy a poner aquí esto Guáchate, Docs Voy a poner aquí esto De hecho tengo más antorchas, eh Las voy a ir poniendo aquí al azar Tienes más torches Para guardiar todo Antorchas Más torches tiene el Rizzer Mira Torchic Ahí está Torchic, Torchic A ver, ahí está Está como la segunda generación De Pokémon GO Que nos trajeron tristes huevos, men Nos trolearon La segunda generación No, pero ¿Estás jugando Pokémon GO, tú? No, ya no Yo sí Y lo que me di cuenta Es que eso de los De los huevos Nada más son los babies Porque si Ajá, sí, los huevos babies Si ya tienes a un Magby Te das cuenta Que la Pokédex Ya se extiende Hasta el 240 y algo 230 y algo Eso significa Que ya están Todos los demás Pokémon Nada más que todavía No los liberan Sí, pero todavía no los liberan Sí, todavía no los liberan Sí, ellos mismos Dijeron que los van a liberar Pero luego Sí, después Ahorita emociones Con eso, chavos Mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Te vas a zurrar Imagínate que lo aviento Chavos Imagínense que lo aviento Aquí Imagínense que lo agarro Mira Guáchate lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Te vas a zurrar Así que quítate Lo estoy viendo Lo estoy viendo Estoy aquí al lado del árbol Para enterrarla En la zurra Híjole No, o sea, es que Es que estoy calculando Men Estoy calculando Pero mis cálculos No salen Entonces voy a Tener que quitar esto Oh, y de una vez Voy a agarrar este Iron Que está aquí solito Abandonado y huérfano Y ya Epsilon se nos va a hacer De noche Epsilon No lean que mi Rizzer No lean que Estamos progresando Estamos progresando Y las saladitas Las saladitas son horneadas Voy a ponerle aquí Aquí, aquí, aquí Y yo creo que ahí ya la libro Yo creo que aquí ya la libro Guáchense esto, señores No, no, no Se está extendiendo de más ¡Rizzer! Ay, Epsilon Se está extendiendo Ya te cargó, don Tomás Es que Ay, ya Ya valió que ex Bueno, ya lo quité Adiós Maticueva Nel, Nel, Nel Yo dije Ya se murieron los árboles Ya acabaste con Oye, pero de todos modos Fíjate que si se veía chido así ¿No? Pero luego Oye, Epsilon ¿Qué tal si Pasa algo malo? Tú sabes que El fuego lo carga el diablo Diría mi abuelita, Epsilon Bueno, entonces Lo voy a guardar Lo voy a guardar Ahí ese bloque de De lava Por si en algún momento Se ofrece Entonces voy a craftear otro Otro Sí, luego quizás Encontremos otro Sí Pero ya se quedó Ah, no, ya está bajando Pero demasiado lento Hay un creep Allá en esa ventanita ¿Ya lo viste? Un creeper en esa ventanita ¿Dónde? Allá arribita Estoy ciego No, pues sí Ya me di cuenta Estoy bien Seguetón, carnal Frégame mis lentes Gamers Vamos a buscar Las cestas Las cestas Muy bien Las testas Las testas ¿Quiere tetas el Rizzer? No, no Las testas ¿Quiere tener un amigo En la prepa? Mira Un creeper se me queda Viendo así como Con cara de Sácame No seas ojete ¿Dónde está el vato? Aquí, mira ¡Ah! ¡Ay, güero! ¿Se lo lió? Nos paiteó el vato Nos miró así Con una mirada Bien triste Y de repente ¡Oh, le carajo! Ya las agarré Se pasó de lanza El vato ese A ver Vamos a hacer esto ¿Qué recurso? Vamos a hacer esto Mira, como no Como no, recursos A ver si nos reportan A ver Vamos a llevar arena Ya también para dejarla Y hacer los cristales De una vez Para hacer el tragalú Es que necesitamos Tenemos muchos arreglos Que hacer en la En la baticueva Bueno, la descontrolancueva Antes de seguir avanzando Antes de seguir avanzando Pero Hay un detalle importante Que quiero Hacer el día de hoy Déjame mostrarte ¿Qué? Hay que limpiar toda esta zona Toda esta zona Ya sé Eso me picoteo Toda esta zona Bien Así 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 Mira nomás Qué chulada ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Si nos hacía un camino De agua o qué Voy a sembrar Para que tengamos comida Y no andamos Dependiendo de los pobres puercos Que algún día Se van a extinguir Los puercos Los puercos No serán eternos ¿Sabes? No, pero si los reproducimos Chido Sí, pero para eso Necesitamos zanahorias antes Y para encontrar zanahorias Necesitamos una aldea De aldeanos Valga la redundancia Eso te iba a decir Mejor una aldea de calamares Mira Si quieres voy a quitar madera En lo que tú haces eso Para optimizar tiempo Y hacer unos cofres Para guardar la basura Vale Bueno, no la basura ¿Verdad? Pero las cosas que digamos Que no nos conviene Terencia Así que vamos a Deforestar un poco Este bosque Muchichos Vamos a contaminar Muy bien Como debe ser No, pues ahorita Está en abundancia Porque se podría decir Que somos como Los primeros habitantes De estas tierras Vale Entonces no No te vas a comer la manzana No hay como que gente Explotada Que explota los recursos aquí Somos los únicos Así que Hay una isla flotante En la que te digo Mira, ahí está La isla flotante Que yo nunca las había visto En mi vida Pero Es algo normal En estas cosas Sí Siempre ha habido Islas flotantes En Minecraft Bueno, pero yo no las había visto Está bien, Reiser A ver Me dan ganas De irme a fregar Ya a esos cerdos Epsilon Ah, no hay un pollo El Reiser Con ganas de matar cerdos Pero cuando yo quería Matar al caballito bebé No, no lo mates Su mamá No, no manches Estaba con su mamá No manches Epsilon Tiene a su mamá Pues estaba con su mamá O gente No sé cómo uno lo comprende Ay, encontré vacas Cómo me cagué de la risa Con ese capítulo Te encontré vacas Epsilon ¿Las mato? Ah, no Espérate Hay que reproducirlas Esas sí las podemos reproducir Primero hay que sembrar Y ya con el trigo Las obligamos a picar Las obligamos a fornicar Y ya Contra su voluntad Creo que ya vi ovejas Trata de vacas, ¿no? Trata de vacas Solo aquí en Descontrol Ven, sígueme Silón Ya encontré ovejas Seremos padrotes Soy un pro Soy un pro, bato ¿Ya las encontraste, neta? Ya, men, ya Nada más que voy lento Porque me quedé sin comida Esto va bastante productivo, ¿eh? Les dije que este sería Un buen comienzo No como en los otros Descontrol, en el que luego Luego muriendo Y todo Deja nada más Este, voy a calentar Un poquito de comida Porque si ando muy Muy muerto De hecho, me quedan Tres muslos de pollo Entonces, de hecho Y ya se va a hacer de noche Yo veo que el sol ya Se está botando ¿Mataste a las ovejas? No Bueno, vamos para allá ¿Me como la carne cruda Y me la rifo? Deja, déjame No, aquí yo tengo Una carnita de porquitén A ver, échamela Sí, sí, sí No te me vayas a envenenar Mi riser, no Espérame, Epsilon Espérame, espérame, espérame Esto va a ser una misión suicida Necesito comer Pues yo estoy tragando ya Vamos ¿Me ves? ¿Me ves, Epsilon? Sí, te veo, sí, te veo Ok, sígueme Corre, Epsilon Corre Corre como bien Te veo, te veo Ah, ya se me olvidó Dónde estaba Te veo No, no es cierto Pero creo que ya Más o menos era por acá A ver, eche Te sigo Mira, aquí estaban las vacas ¿Me ves mis pompitas? Ajá Te veo tus calzones De corazoncitos Aquí están las vacas Ok, aquí están las vacas Y... Sigue adelante Escucho un huesito Sigue adelante Uy, ¿escuchaste ese flechazo? Ven, Epsilon Sigue adelante Sigue adelante ¿Escuchaste flechazo? Sí, sí, sí Déjale, subo un poquito más Porque creo que no se está Escuchando demasiado el juego Ahí están las vacas Ahí está Aquí están las desgraciadas Las chuvejitas Ahí voy Vamos a darle Ahí voy, ahí voy Aguánteme, Rizir Aguánteme Toma La oveja negra Yo voy por la negra Toma La negrita Y justo son cuatro, eh Uy Y todas dropearon Este... Mira, un slime Sí, tengo tres Un slime No Lo que antes batallamos tanto En conseguir En el primer desconto De la anteacuera Oye Pues de hecho Creo que por eso morimos Por un menudo slime Bueno, ya Porque solo vivíamos de más Victoria, mi Rizir Victoria Tenemos aquí todo cerquita Ahora vamos a volver a la casa Vámonos ya Lo bueno es que está la torre vigía De Rizir Que no señala De hecho debía haberle puesto De hecho debía haberle puesto Arriba de una Unas torches Unas torches Ahorita hago una segunda Y le pongo una torcha Yolo Yolo Zombie Yolo Zombie, mi Rizir Zombie Échame Lo echa Vamos a jugar Vaiteo Lo violamos entre los dos Ping pong Zombie El nuevo deporte De hoy El ping pong challenge Zombie A ver Sigue Ah, el huesito Me dio la nalga Uy, son dos Son dos Son dos Me iba a quedar Me iba a quedar A protegerte la nalga Pero no Son dos Zombie a las doce Pundo Tres Creeper Tres zombies Y un Creeper Creeper a las nueve Creeper a las tres Corre Creeper en las nalgas Oye Esqueletos a las doce Esqueletos a las doce Sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue No te entretengas con ellos Sigue, sigue Sigue, sigue Vamos a la cueva Vamos a la cueva Vamos a la cueva Bien Llegamos vivos Llegamos Super vivos Más vivos que nunca Ahora, aquí está Mira, se está peleando un zombie Con un esqueleto Allá Junto al sembradío ¡Tómela! ¡Se lo clavó! ¡Ey! ¡Se lo clavó! ¡No, no, no! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! Hola, señores Hay que atraerlos Fuera del escondite, porque si no se meten Y nos la aplica ¡Híjole, el mendigo esqueleto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adentro! ¡Vámonos! ¡Oye, vi cómo mataron a los creepers! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Y sin dejarlos explotar! ¡Ya! ¡Oye, vi cómo mataron a los creepers! ¡Vieron un creeper a la guarida! ¡Vieron un creeper a la guarida! ¡No, no, no! ¡Vengan! ¡No vengan! ¡No vengan a joder! ¡Vengan a la casa! ¡Ya, pues estoy en la casa! ¡Pero mendigo creeper! ¡Ahí se ven! Bien, yo me voy a reventar al creeper ya ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera! ¡Ay, no puede ser! Bueno ¡Ah, ya tronó! ¡Ah, pero explotó en donde estaba Landecita! O no sé cuál es esta, creo que es de ahorita O de mañana, no sé Pero la cosa es que sobrevivió Sobrevivió gracias a la diorita ¡Carnal! ¡Me está matando esa cosa! ¡Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro! ¡Eh! Ya Ya, tú tranquilo Tú tranquilo y yo nervioso Ok, ya está esto ¡Ah! Lo logramos, Reaser Pero lo malo Lo malo es que solamente conseguimos para una oveja Digo, para una cama ¿Para una oveja? Eh, y debimos dejar, debimos dejar una, una oveja viva para, dos ovejas vivas para multiplicarlas porque no, las extinguimos ¿Cuántas son dos, no? Para una cama No, son tres ¿Tres? Sí Son tres, mi Reaser Son tres Yo pensé que era, ya no me acordaba Ya valió que, que Valió que, 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 que Oye, pero ya viste que no han spawneado nadie aquí adentro No, pues si parece Ya la hicimos, mi Reaser Ya la hicimos El antorcherío de Riz Te pasaste un poquito de lanza, eh Más, pues y voy a poner más No, luego, luego cuando vayamos al Ender, eh, ponemos de decoración la, ¿cómo se llama? La piedra de allá Eh, la piedra de Lend Si estaría bueno No, no La Ender piedra Esa es la que brilla El cuarzo, no Ah, cuando vayamos al Nether Sí, 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 al Nether La luz, la piel, el polvo, polvo luminoso, polvo Brillante No sé, pero luego así se llama Esa cosa Esa cosa, mi Reaser, esa cosa Pues si tenemos para una cama nada más Es el problema A ver Pero luego encontramos más El asunto es este Eh, me acabo de robar una carne de res que estaba aquí De hecho es de, de, de cordón Ah, no, no es cierto, sí, había vida de res Puse la de, a ver, no Sí, yo tengo la de oveja Lo que voy a hacer Yo tengo las cuatro carnes de ovejas Inmediatamente, oye Ja, ja Ja Mira esto ¿Qué está pasando? ¿Hiciste un regalo? Ja, ja, ja ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo? Lo crafteé, mi Reaser A ver Ah, caray Ah, es un cofre de regalo ¿Por qué es Navidad, Reaser? Pues porque es Navidad Por eso Ah, pero así, así solo Así salió, sí Es que Minecraft también, dependiendo de la temporada, se actualiza Y de hecho creo que puedes craftear un arbolito Pero no sé cómo Uh, la, la De hecho Sí Puedes craftear un arbolito Pero no recuerdo cómo, Reaser Ah, cómo se hacía esto Creo que era así Y luego así Y luego, no, no me acuerdo No me acuerdo, pero se puede craftear un arbolito Eh, ya tenemos dos cofres Vale Ahora hay que guardar las cosas Voy a guardar esto, 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 esto Esto, todo lo que no sirve ahorita A ver Hay que guardarlo Lo que luego podemos usar Sí Eh, la caña Piedra, madera y todo eso Eso sí me lo quedo Ok, pues ya está Ya está, vato, vato Ya está esto Realizado, mi Reaser ¿Ya crafteaste la cama? Aunque sea, para tener una Pues nos tornamos, ¿no? Y nos vamos durmiendo así a ratos No se puede No se puede, Reaser Tenemos que dormirnos los dos Y no nos jala este business Pues bueno, luego las encuentro Pues luego lo hacemos ya Ya que Mi palabra de hombre te dice que Yo voy a salir a pelear, Reaser Tú ahí te quedas No, no le juegues Te va a pasar el muerto por jugarle al B No, no, no lo haga, compa No lo haga, compa Yo sí salgo, mira Y me los tuerzo Ándele, Pepe Ándele, Pepe Ándele, Pepe Ándele, Araña Ándele, Araña Me dio a la araña No me deja baitearla, listo Se acabó Soy bueno ¿Qué ya? Soy bueno Vieron que apenas salí Ahora voy por el creepa este Que está invadiendo mi Fíjate, mira Mi sembradío Hay una manera de matarlos como pro Mira, veme, veme Hay que alejarlos Mira, ¿te fijaste? Pues yo lo maté Ve cómo maté a este creeper, mira Uno, dos, tres Ajá Ya vi Mira, ahorita me salió Casi, casi ni lo dejo caer, eh A punta de guamazos Listo Muertos Bien Ahora voy por ese de allá Ahora voy a ir por ese Que está allá Tu guache es esto, compa Vamos a darle Ah, tienes flechas Qué loco No Guache es esta puntería Guache Yo, ándale Ándele Ahí está Hombre, qué puntería tengo Nos está cayendo el silo en el día Nos está cayendo Sí Qué bonito Qué bonito Sobrevivimos como si nada Dos episodios riser Y no hemos muerto Hasta se me hace raro, güey Hasta me estoy asustando No, es que eso solamente significa Que cada vez nos hacemos más pros, ¿no? Más pro Será probres, carnal Porque yo pro no Somos bien pobres, la neta ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos guajes, no? ¿Para qué nos hacemos guajes? Mira, aquí voy a plantar Me acordé de guaje A ver, estoy poniéndole aquí Listo Para que vuelvan a crecer Estoy plantando cañitas riser Yo estoy preparando todo para el futuro, ¿sabes? Tú no lo sabes, pero yo estoy Chica lamparota que está haciendo riser allá Camaro Mira nada más Si hay aliens que sepan ¿Sabes cómo sería más pro? Que te llevaras el balde de lava Y lo tiraras desde arriba Para que cayera las cascadas de lava Esa sí que sería una buena señal, ¿eh? Una buena señal No porque caería en el agua Y se convertiría en obsidiana Todo eso O en piedra Más bien en piedra se convertiría No, de hecho Deja Bueno, intentaré buscar este ¡Oh! Pepe Muere, ya Una Las ¿Cómo se llaman? Ovejas Las ovejas Yo voy a ir en la otra dirección A ver si encontramos algo Porque de este lado creo que no hemos explorado Después de que haya algo interesante Creeper 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 Oye Uy, uy, uy ¿Te parece si para el especial de año nuevo lo hacemos en Descontroland? Y matamos muchos Creeper para conseguir Sí, o sea que hagamos el especial de año nuevo para en Descontroland Que grabemos un especial de año nuevo para Descontroland Y hacemos cuetes y los tronamos Unos cuetazos Unos cuetazos, men Cuetazos Cómo no, joven Sí, hoy estoy viendo unas setas Yo estoy viendo pollos Pero no encuentro Acabo de poner un huevo Un pollo, acabo de poner un huevo Ya tengo semillas Bien, perfecto Voy a cruzar pollos Ojalá yo me pierda Porque, ¿sabes? Yo voy a ser Kentucky Así que los voy a ir preparando para el futuro Te digo que yo voy preparando todo para el futuro Voy a alimentar a estas gallinitas Pero no por ser buena onda ¿Más vacas? Veo Yo ya encontré pollos Pero no veo más ovejas, ¿eh? Bueno, estas sí las voy a matar Y voy a dejarlas de allá Ok Porque esas están más lejos Ojalá y no me pierda, vato Porque siempre me ando perdiendo Ok, eso me parece bien Ah, ¿qué cosas? Pues cumplimos los objetivos, Rizzer El objetivo era encontrar ovejas Y lo... Las encontramos sin mucho esfuerzo Pues más o menos Porque nos faltaron Eso sí Estoy viendo más vacas aún, vato No, ¿sabes qué? Son demasiadas vacas Mínimo estoy viendo unas 30 Ah, no manches ¿Cómo crees? ¡Oh, una oveja! Pero está solita ¿Nada más una? Sí Ah, no, aquí hay un buen Busca No, 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 ya De aquí soy, Rizzer ¿Cuánta lana te faltó? ¿Tú cuánta tenías? Faltaban dos Faltaban dos Yo ya hice una cama Faltaron dos, ajá Ok, yo tenía una Yo tenía uno de lana Entonces ya está hecho Ya nada más mató a una Y se acabó No, 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 no O sea, tú tienes una Estoy contando la que tú tienes Ah, ok Entonces déjame a toda la otra, pues ¿A qué son dos? Eh... Me pregunto... Mántalas todas Si las dan comida Total ¿Cuánto ha de valer su vida? No, no, no Es que hay que tener corrales Vamos a tener ahí los corrales Tú, porque tú no haces nada, Rizzer ¿Tú porque nunca...? ¿Cuál? Estoy buscando ovejas No tu éxito, pero encontré miles de vacas Pero, digo, tú porque no haces nada En cuanto a producción de recursos Ni nada Tú nada más vives de lo que yo produzco Por eso... Ah, yo es que no Yo vivo el día, carnal Tú vives matando y ya Mira, si no fuera por mí En el primer Descontrolant Tú te hubieras muerto de hambre Desde el quinto episodio Tenía mi papa, men ¿Te acuerdas que las encontramos ahí con los...? Tenía nada más su sembradillo de papa Según Rizzer dijo Yo voy a tener mis puerquitos y la fregada Digo, tenía que comer cada 10 minutos Pero ahí los tenía Ok, entonces Ya tengo aquí lana Ya tengo para craftear mi cama Porque que Rizzer nada más se crafteó la suya El ojete y ya Pues es que ya no hay apa más, carnal ¿Qué quieres que haga? Oye, pero piensa en mi primero, hombre O sea, hay que ser solidarios Una crisis, Epsilon Hay que ser solidarios La crisis que empezó a llover, carnal ¿Piensas en ti antes que en la familia? No, no, no La crisis energética, Epsilon Los energúmenos El peña nieto ese Los energúmenos Los energúmenos, ándale Nos tienen en la calle, Epsilon Ahí está, es no pienso volerle las patas a Rizzer Así que aquí me duermo ¿Volerle? ¿Volerle? No pienso volerle las... Diccionario de Epsilon No pienso volerle las patas a Rizzer ¿Volerle? Entendí volerle ¿Volerle? A ver, no me puedo dormir ¿Qué onda? ¿Qué precede? Ah, solo se puede dormir de noche No, no, no Es que dice que solo de noche Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Rizzer ya Hasta que vamos a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo No se olviden de votar Por cómo se va a llamar Este santuario Magist... Tuoso En el que vamos a Vivir Rizzer Y yo Dejen en la parte de abajo Qué nombre les gustaría Que tuviera Nosotros Pues hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Pero pronto Tendrán uno nuevo Así que no se olviden de dejar su like Para apoyar la serie Y recuerden que el canal de Rizzer Está en la descripción Para que sigan Para que vean el siguiente capítulo Porque el siguiente va a ser En el canal En el canal de Rizzer Como siempre En la pantalla Les aparece el botón Para que se suscriban Y algunas sugerencias Que tal vez Les podrían interesar El Rizzer No sé por qué Me está oliendo la cola Pero... Estoy escondido Como perrito Estoy... 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 Apenado Ay que me la la huehuencha Hola Algo que quieras agregar Rizzer No, nada chicos Hasta luego Muchas gracias por haber visto Este episodio Recuerden Dejar un me gusta Dejen ese me gusta El me gusta es importantísimo De hecho Saben que Entre más likes tengan los videos Pues ya saben que Nosotros nos inspiramos Para subirlo más seguido Si tiene muchos likes Pues estaremos subiéndolo Hasta dos o tres veces por semana Así que Dejen su like Que conviene Wee, wee Wee, wee Chavos Nos vemos la próxima ¡Ciao! Wee, 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 wee Wee, wee Te la parto Rizzer Música de Navidad, men Navidad, men ¡Navidad!